hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo esta ocasión haremos un cambio de llantas miren en una de mis cacerías encontré esta camioneta es una ford ringer raptor pero no me gustó mucho las llantas se ve bonita tengo aquí unas cuantas una land rover humer tengo esta una toyota tundra una dutch ram una f-150 la chevy silverado pero este tipo de camionetas este modelo se ven mejor con las llantas anchas toscas como este tipo de camioneta así véanlas qué belleza mírenlas ok en esta ocasión haremos un cambio de llantas vamos a quitar estas dos llantas y le pondremos unas más gruesas más grotescas para que de un levante debemos a sacarla del empaque que es lo principal vamos a sacarla esto es basura ok aquí está el ego veanla cómo es veanla porque la próxima vez que la vean se verá más perrona vamos a hacer el cambio de llantas no les voy a enseñar que llantas todavía para que al final que la vean digan no posee se ve perrosca ok lo primero que vamos a hacer es remover estos dos remaches para quitar el chasis y posteriormente retirar estas llantas ok entonces con la ayuda de un taladro y una broca en este caso yo recomiendo esta medida miren 116 bueno pues ahora procederemos a retirar los remaches así ahí vamos después poco a poco como escucharon ahí ahí salió bueno pues ya retiramos los remaches vamos a separar la el chasis y vamos a separar todo por piezas vamos a colocarlo aquí y esto lo vamos a colocar acá bueno pues una vez retirada la pieza esto esta parte del remache si lo pueden ver quedó un poquito áspera entonces con la ayuda del disco este vamos a proceder a removerla bueno pues ya hemos hemos retirado lo áspero miren así quedó tenemos la opción de poner de nuevo el chasis con tornillo miren o simplemente que encastre así bueno 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 a continuación lo que vamos a hacer es sacar las llantas vamos a mover estas llantas que no son de mi agrado vamos a sacar esta par de llantas ok que quede así solito puro chasis o iremos a la vulcanizadora a comprar llantas bueno pues una vez que ya le retiramos las llantas vamos a vamos a proceder vamos a proceder a armar todo aquí las llantas aquí están las llantas pero como pueden observar las llantas aquí no cuando las las se las pongo rosa un poco bueno no corren no corren las llantas entonces lo que vamos a tener que hacer es vamos a tener que hacer vamos a tener que hacer un corte en esta parte por abajo del chasis no por arriba sino por aquí abajo por aquí abajito del chasis para posteriormente insertar las llantas por aquí y así ya queden vamos a ver bueno pues una vez hechos los cortes vamos a proceder a poner las llantas vamos a proceder a poner las llantas y como pueden ver ahora ya tienen movilidad vamos a poner la otra y como ven tiene movilidad ahora sí ahora sí bueno pues estas fueron las las ruedas que lo retiramos a la raptor ahora que haga la entrada triunfal la nueva raptor con estas llantas que a mi parecer se ven geniales miren nada más se ven geniales bueno pues espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse si aún no se han suscrito denle like dejen sus comentarios y nos vemos en otro vídeo con otro costo más chao que no se han no se han ni 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 ya ni 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 ni